¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a que me repita la que hizo mal, dale, vamos, si, eso es, vamos, una, una más, dale, vamos, dale, 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 eso es, vamos, eso es, imagínese, con el tobillo inflamado y pateando así hermano, como tengo yo el tobillo, imagínese, con el tobillo inflamado, que me dan patadas que me dieron en el rondo, ay, 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 yo me andé a pateando, alguien dijo, hay que darle al profe que hay una patadita para que el lunes no nos toque trabajar, dale, no buena la reacción, dale, ay, la poncho a su madre, dale, vamos, vamos, dale, toma, la madre, dale, 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 ay, vamos, más rápido, agárrenme el balón, listo, cambiamos de lado, ponganme la valla de este lado, por favor, gracias